Y bueno, lo que parecía ser un día histórico, un día donde se pudieran resolver muchas cosas en cuanto al tema de Kylian Mbappé, que es lo que nos tiene secuestrados a absolutamente todos, ha quedado en absolutamente nada o puede ser perfectamente un día más. Vamos a comentar unas cositas aquí bastante interesantes del Real Madrid, de otra cosa que he visto por aquí en internet, el precioso mundo del internet y por supuesto cerramos con el tema de Mbappé y lo que se sabe de lo que ha pasado, lo que puede suceder en estas últimas horas del día, así que por supuesto acompáñame hasta el final de este video, si me estás viendo por primera vez o si ya me habías visto pero estás desuscrito a este canal, te invito a darle al botón de suscripción ya que ayuda un montón. Arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general, así que sin mucho más cuento ya sabes lo que tienes que hacer, te lo dije hace un momento, like, suscripción, déjame tu comentario, todas esas cositas que siempre decimos. Nada, les voy a comentar para empezar, pese a lo que diga The Telegraph y todos los medios de comunicación que han estado tratando de vendernos ciertas cositas relacionadas con el Real Madrid, pues esta mañana parece que se ha realizado una jornada ahí con los socios, Florentino Pérez, y se supone que según el título dice el Real Madrid cierra el ejercicio 22-23 con un resultado positivo de 12 millones de euros. Sin embargo, el club también deja muy claro que aún existe una deuda, aunque también dice que después de la pandemia esta ha sido la temporada con mayor número de ingresos y por supuesto el club sigue manteniendo su patrimonio y dicen que están también tratando de mantener las cosas lo mejor estable posible y por supuesto, como les digo, que sigan diciendo las cosas que vayan a decir en Telegraph, que sigan diciendo los de la caverna lo que se les ven absolutamente gana, el Real Madrid sigue haciendo las cosas y las sigue haciendo bien, por algo está Florentino Pérez al mando de estas operaciones que me parece un absoluto genio, creo que a nivel económico sobre todo, pero también a nivel deportivo, hay muy pocas personas en este mundo que puedan decirle algo a Florentino, ni siquiera verlo a la cara para tratar de recriminarle cualquier tipo de acción relacionada con estos temas de cómo dirigir una empresa, porque recordemos que pese al sentimentalismo que tenemos nosotros como aficionados, existe también algo muy importante chicos y eso está relacionado con que esto es un negocio y creo que para llevar las riendas de un negocio tan importante como es el Real Madrid, creo que no hay nadie más importante o mejor en ese aspecto que Don Florentino Pérez, así que esperemos que siga trabajando de la mejor manera, que se siga levantando el club de un golpe que le ha dado muy duro al Real Madrid, pero creo que más a otros clubes que ha sido la pandemia y la falta de ingresos, etcétera, etcétera. Vamos a dejar eso por ahí, de todos modos la información está mucho más completa en la web del Real Madrid, les invito a que vayan a leerla porque está bastante interesante también. Otra de las cosas que vamos a comentar es que hoy también se han conocido los futbolistas, el top 10 de los futbolistas más valiosos según el mercado y por supuesto aquí está el top 10. Este hombre Erling Braut Haaland ha desbancado a Kylian Mbappé en la primera posición, se coloca en la primera plaza como número 1 con 22 añitos, un valor de mercado de 194 millones de euros. En el puesto número 2 encontramos a Kylian Mbappé con 24 años y 182 millones de euros en valor. En el 3 está Vinicius Jr. con 23 años y 157 millones de euros en valor. Y en el puesto número 4 Bellingham con 20 años y 152 millones. Cierra el top 5, Jamal Musiala de 20 años con 149. Ya por ahí aparecen futbolistas como Gaby, Pedri, Saka, Phil Foden, Pedri, Víctor Oshimen. En ese top 10 que publica este medio de comunicación o esta web especializada que según esto se llama Football Benchmark Player Valuation Platform. Bueno, eso en inglés, ahí está la verdad que lo pueden leer. Nada, es muy interesante porque con el temporada en que se marcó Haaland creo que no le sorprende a absolutamente nadie el hecho de que este hombre sea el futbolista más valioso en la actualidad. Y bueno, ahí está Vinicius siempre en ese top 3. Creo que también se lo ha ganado bien merecido. Creo que para mi gusto pudiera haber estado seguramente más cerca de Kylian Mbappé teniendo en cuenta la última temporada que han tenido, teniendo en cuenta que Vinicius tiene un año menos que Mbappé. Bueno, de todos modos eso ahí creo que tampoco está injusto. Aparece Jude Bellingham ahí. A mí lo que me parece espeluznante, chicos, y se los voy a decir es que con todo esto de Kylian Mbappé, que llegara o no llegara no lo sabemos. Pero si al Real Madrid se le da por fichar a Kylian Mbappé este mismo verano, imagínense ustedes lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el Madrid va a tener a los del 2 al 4º futbolista los mejores futbolistas del planeta, los más valiosos. Porque va a estar Vinicius, va a estar Jude Bellingham, va a estar Kylian Mbappé. Y eso es algo que tiene que estar jodiendo a los culés y creo que eso es el motivo de las risas. Que por cierto, vamos a reírnos muchísimo, pero nos reímos ya de Oriol Romeu o esperamos que se haga el anuncio oficial. Hoy creo que estaba pasando reconocimiento médico y toda esa cosita. Entonces lo que les digo, el pánico que tiene toda esta gente es que el Madrid puede tener, de los 5 futbolistas más valiosos el Madrid puede tener 3. Es una cosa impresionante y que bueno, únicamente al alcance de Florentino Pérez. Pero para mí, venga o no venga Mbappé, creo que el Real Madrid y Florentino Pérez han hecho un trabajo espectacular. El simple hecho de tener 2 futbolistas en el top 5 para mí me parece un absoluto escándalo y una gestión absolutamente impecable. De todos modos, es entendible que nos haga falta un delantero. Estamos todos de acuerdo, pero creo que el trabajo que se está haciendo es bastante interesante y sobre todo teniendo en cuenta que lo que viene, que es Hendrik, parece ser que va a ser la cereza del pastel. De todos modos, ya veremos cómo acaba la cosita. No sabemos si va a llegar Kylian, ya lo veremos. Y hablando de Kylian Mbappé, pues chicos, como les digo, hoy se supone que iba a haber algo. Yo dije en el otro canal que tengo de video reacción que era muy probable que hoy pasaran cosas o lo pensaba así realmente o que se supiera algo, se filtrara algo. Pero al final todo ha estado muy quieto en la mañana. En la exclusiva de Pedrerol, ver el carro de Mbappé llegar a los entrenamientos, una cosa absolutamente ridícula. Pero bueno, y lo que sí me parece interesante es que por lo menos hoy mismo Ramón Álvarez de Montt comentaba que en las próximas horas se va a producir una reunión entre Mbappé, el Emir de Qatar o su madre, algo así. Y que se supone que se va a tratar este tema. Porque si contamos las dos semanas que le había dado el Emir o el que la IFE, el que sea, a Mbappé para tomar una decisión, ya ese plazo se cumple en un par de días. Sin embargo, la información de Ramón es que para esta gente del PSG ya se ha cumplido ese plazo, tiene que tomar una decisión ahora mismo y que en las próximas horas también se va a tener esa reunión para plantearse qué se va a hacer con el futuro del francés. También Jorge Picón informa en relevo que Mbappé mantiene el discurso, quiere seguir hasta 2024, ya se lo ha comunicado a Luis Enrique y que habrá una reunión en los próximos días. También informa Jorge Picón sobre el futuro de Kylian Mbappé. A ver, yo no sé qué va a acabar sucediendo. Lo cierto es que, como les digo siempre, esto nos tiene absolutamente secuestrados. Yo no sé qué vamos a hacer para que esto pueda salir adelante en algún momento. Pero, como les dije en mi otro canal, no importa si viene o no viene. Seguramente vamos a preferir que venga, sí. Pero yo creo que lo mejor es que se resuelva lo antes posible. Creo que para las tres partes sería lo mejor. Y sobre todo también para el Real Madrid, que al final es lo que nos importa porque no nos quita la posibilidad de estar pensando en reforzar esa delantera que nos hace falta, como realmente merece un club como el Real Madrid. No podemos ir por la vida con José Luis, lo siento muchísimo. Pero así deberían ser las cosas. Así que ya veremos qué acaba pasando con Kylian Mbappé. A mí en este momento me toca despedirme con estas tres informaciones. Real Madrid, beneficios absolutamente positivos. El nuevo ranking, el nuevo top 10 de los futbolistas más valiosos del mundo. ¿Qué les ha parecido todo esto? Y lo que se sabe a día de hoy de Kylian Mbappé. Gracias por acompañarme. Like, suscripción, deja tu comentario. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid. Y chao, chao.